Día número 57 de trabajos en Socriadero La tapa, las dos tapas del biodigestor han sido ya armadas con todo el acero que llevan varias capas de malla ciclónica perdón, malla de gallinero, electromalla, mucho alambre de amarre y ahora se está procediendo aquí por el ingeniero Ricardo Gamboa Ricardo que está por dentro a poner la mezcla es una mezcla con muy poca agua, muy rica en cemento, impermeable y se tiene que colocar al mismo tiempo por dentro y por fuera aquí se ve como está Carlos por dentro, poniendo la cuchara ahora Carlos con libero de amarre es casi plastilina